Siempre que llevo a su mano, es una fecha que se conviene a cantar. Juan, vamos, Juan. Vente, suerte. Hola. ¿Me llamas? Sí, vamos. Páralo, pues vamos. Oye, invitan, saco una chela, ¿no? Ay, que es una calor. Sí, sí, sí. Vamos. Vamos a la jacal de Marimar. A la jacal de Marimar. Y esta fue una historia real. Amigos, voy a contarles lo que a mí me sucedió. El otro día en la calle, no creerán lo que pasó. Estaba una muchacha que me pidió un aventón. Y yo que se bien atento y andaba calientón. Que me dice la muchacha, vámonos de reventón. Y ciento cincuenta el cuarto, ya verán lo que pasó. Que me dice la muchacha, vámonos de reventón. Y ciento cincuenta el cuarto, ya verán lo que pasó. Bueno, bueno, mis amigos, yo les voy a contar lo que a mí me sucedió. Ay, con tanta confusión, ya no sé ni dónde estoy. Que le pregunto su nombre y me contestó Martín. Ay, amigos míos, pues me resultó machín. Que le pregunto su nombre y me contestó Martín. Ay, amigos míos, pues me resultó machín. La morra me salió machín, la morra me salió machín, la morra me salió machín. La morra me salió machín, la morra me salió machín, la morra me salió machín. Ahora me gusta Martín. Y aparte dijeron amigos, piensa por todo eso. Amigos, voy a contarle lo que a mí me sucedió, el otro día en la calle no creerán lo que pasó. Estaba una muchacha que me pidió un aventón, y yo que se bien atento y andaba calientón. Que me dice la muchacha, vámonos de reventón, y ciento cincuenta el cuarto, ya verán lo que pasó. Que me dice la muchacha, vámonos de reventón, y ciento cincuenta el cuarto, ya verán lo que pasó. Bueno, bueno, mis amigos, ya con tanta confusión, yo les voy a contar lo que a mí me sucedió. La morra me salió machín, la morra me salió machín, la morra me salió machín. Y no me arrepentí, la morra me salió machín, la morra me salió machín. La morra me salió machín, la morra me salió machín, la morra me salió machín. La morra me salió machín, la morra me salió machín, la morra me salió machín. La morra me salió machín, la morra me salió machín, la morra me salió machín. La morra me salió machín, la morra me salió machín. La morra me salió machín, la morra me salió machín. La morra me salió machín, la morra me salió machín. La morra me salió machín. La morra me salió machín. La morra me salió machín.